novena al niño jesús maría la amada del señor segundo día de la novena navideña 17 de diciembre iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para iniciar padre dios que amas tanto a los hombres y mujeres que nos diste a tu hijo jesucristo como el mejor regalo de amor concédenos que al celebrar su nacimiento entre nosotros no lo busquemos entre bombillos brillantes y luces de colores sino en el encuentro con los hermanos y hermanas que sufren que necesitan nuestro cariño y solidaridad te lo pedimos por el mismo jesucristo nuestro señor amén lectura del santo evangelio y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y discurría que significaría aquel saludo reflexión el saludo del ángel a maría es de gozo y paz aunque maría lo recibe con extrañeza y se pregunta sobre el significado del saludo este contiene paz y felicidad pues viene de parte de dios y de dios procede toda paz y felicidad maría es llamada por su nombre o por lo que su nombre significa es decir la amada maría ha sido favorecida con una gracia muy especial será madre de jesús que además de ello en adelante significará ser madre nuestra es la llena de gracia porque el señor está con ella oración te suplicamos padre bueno de amor que al igual que maría no nos apartemos nunca de ti y que tú estés siempre con nosotros como le estás en maría que tu gozo y tu paz nos llenen el corazón como lo llenaron el de maría y que por medio de ella jesús encarne en nosotros en nuestra vida para que sea la luz que ilumine nuestro caminar terreno te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén continuación oramos un padre nuestro un ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén propósito voy a imitar a maría en su sencillez y humildad oración final para todos los días jesús mío tú padeciste en esa noche helada y luminosa de diciembre ayuda a los necesitados niño jesús tú que no tuviste sino un pesebre para dormir esa primera noche de tu vida terrenal ayuda a los que no tienen un techo que cubra sus sueños niño jesús tú que fuiste rechazado por los poderosos de la tierra ayuda a los tristes a los que no tienen trabajo a los que pasarán esta navidad en una cárcel a los enfermos sin esperanza y a nosotros que tenemos más que otros y que somos tan dichosos porque tú lo has permitido así danos un corazón agradecido y ayúdanos a ser generosos divino niño que vas a nacer en un portal ven ahora a nacer en nuestras vidas haznos comprender que nada hay sin ti y llévanos de la mano a la gloria eterna para gozar de tu divina presencia para siempre amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga